Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD Yo quiero empezar compartiendo con ustedes esta pregunta ¿Cuál es el mejor símbolo de la paz? Quiero que por favor ustedes internamente se lo respondan Y es precisamente esa pregunta y las respuestas que podemos darnos ¿Cómo pueden conectarnos con lo que está sucediendo ahora? Digamos, el campo de los estudios de la paz, de la ironología En donde la paz la vemos desde muchas perspectivas La vemos una paz estructural, una paz en las relaciones Pero esta perspectiva de ver la paz en las relaciones humanas En las sonrisas, en las emociones Es una paz olvidada La sonrisa de un niño para mí es el mejor símbolo Y que representa la paz La sonrisa de un niño es la que nos señala ese futuro mejor Que nos muestra un bienestar expresado en las emociones En estados personales y percibidos de la paz Y en esto se consiste específicamente la visión de espiritualidad Que creo que la ciencia está girando hacia allá Y creo que todos deberíamos impulsarla Es una propuesta un poco Es un poco ambiciosa, pertenciosa, digamos Desde una perspectiva muy humilde Estoy como articulando estos hilos conceptuales La presentación la voy a dividir en dos momentos Un primer momento es sobre unos fundamentos En 2018 se hizo una investigación Entonces se va a hablar de esa investigación Hablar de esos paradigmas emergentes en los estudios de la paz O sea, hay unos conceptos, unos paradigmas que están emergiendo Hablar sobre la paz La estrategia, la metodología de la paz De la semántica de la paz Que es Que nos permite conectar con esa espiritualidad Y las bases de la educación de la paz que tenemos hoy en día Como comprendemos esa base de la educación de la paz Y en un segundo momento Está más o menos la propuesta teórica Conceptual que vengo a compartirles Y es hablar de esa tipología de la paz Que fueron resultados de la investigación Hablar sobre esa paz Que es la paz primera o la paz personal Hablar de esa violencia interior También que se evidenció Hablar específicamente Por qué es que hay un concepto Que tenemos que afinar Que es el concepto de la espiritualidad Entonces de dónde se puede mirar la espiritualidad Y finalmente las apreciaciones de la espiritualidad Como camino a la paz Muy bien, entonces iniciamos En 2018 Realicé La tesis de la maestría En la Universidad de Andrés Argentina Titulada La fe en la paz La fe, la espiritualidad Y las representaciones sociales de la paz En educadores sociales en Cali, Colombia Y la pregunta que se tenía era ¿Qué se entiende por paz Cuando se educa para la paz? Porque hablamos mucho de la paz Pero mi preocupación era ¿Qué entendemos por la paz? ¿Por qué? Esta paz En cierta manera La vemos de una manera tan estructural Y tan alejada De la espiritualidad Y la verdad fue Desde esa curiosidad Personal Y ese espíritu investigativo Desde que casi que Desconociendo muchos de los conceptos Me arrojé a esa pregunta Rápidamente voy a decir Más o menos Se buscó estudiar Las representaciones sociales De la paz En dos instituciones Diferentes Una religiosa Y una no religiosa La religiosa Era la fundación Paz La postulada Paz y Bien Del distrito de Nueva Blanca Que estaba liderada por En su entonces La hermana Estela Barreto Y la otra es la institución Del estado La no religiosa Que es la ARN En ese momento era ACR Estaba cambiando de nombre Y eran estos conceptos De los docentes Enfocado en las actitudes En los significados Valores Y valores asociados Entonces Y el objetivo Eran dos objetivos específicos Describir las características De la paz Cómo se ve Cómo se piensa la paz Los educadores Y conocer esa influencia De la fe Y la espiritualidad Conocer esos sentidos De la educación Y finalmente Esos sentidos De la educación Para la paz En la ciudad de Cali Colombia Rápidamente Las bases de la investigación Fueron pues Mirar cuáles son Esas características De la paz Desde el sujeto Cómo esa paz Se materializa En las actitudes Cómo se realiza Con la fe Cómo se realiza Con la espiritualidad Con los significados Con las influencias Para ello Se fundamentaron En estas Colocó De cierta manera A unos autores Son muchos Más de cada categoría Pero para que nos demos Una idea Por la línea De representaciones sociales Por la línea De Moscovici Joderet Joderet Y Araya La línea Específica De Harman Schalder Y Martínez Jiménez Que es la línea Los valores En la institucionalidad De los valores Después está La línea La espiritualidad Línea De Urquén En términos De Urquén James William Rigerio Velasco La línea De la historia De la paz Y que la educación De la paz Son como muy parecida Lederach Galton Pietrich Educación para la paz Pisa Vincent Martínez Jarez Victoria Camps Entonces esto Digamos Estos autores Nos emergen Nos permiten Ver como Estos nuevos Paradigmas Para Yo diría Que esto Nos permite Como conectar Estos cambios Que nosotros queremos Estamos trabajando Desde lo social Cómo conectamos Eso con lo sensible Con lo humano Y compartirles Estas líneas Pues De trabajo Conceptuales Entonces los paradigmas Que ya el conflicto Ya no es Digamos Exterior Digamos Estamos en un Proyecto De estudiar Solamente la guerra Los conflictos Y esta perspectiva También específicamente Pues Comente Se Comprende El conflicto De una manera Más orgánica Como necesario Hay un micrófono Prendido Que se escuchan Carlos Por favor Se atienden El conflicto Interpersonal Y personal En esos conflictos Que suceden Se aspira A transformar El conflicto Transformar No a solucionarlo Y que desaparezca Si no Es en cierta manera En pro de reducir Esas violencias Se reconoce La importancia De incluir El conocimiento Situado No pretender Un conocimiento Que sea Que permita Comprender Todas las violencias Y cómo conseguir La paz En todo el mundo Se integra Esta visión Del cuerpo La emoción La conciencia Las comprensiones De la paz Una visión Mucho más integral No voy a detener En la línea Estamos hablando De la feminología Estamos hablando De también El existencialismo La línea Del cuerpo Pero bueno Aquí tenemos A Carlos Maldonado Que creo que En esta parte Esto es como Para citar Algunos Carlos Maldonado Está Virginia Camps Carlos Maldonado De la teoría De las complejidades La ciencia De la complejidad Virginia Camps Estamos hablando Que es del gobierno De las emociones Silvia Cusicansi Aunque es de la línea De la decolonialidad Está hablando De este Que no hay blancos Ni negros Este mundo Cheje En donde Estamos articulados Con el todo Estamos hablando De la línea De las emociones De Humberto Maturana De Francisco Valera Estamos hablando De feminismo De la paz De Donna Haraway Y por supuesto Los autores Más concretamente De la paz Que estamos hablando De Vincent Martínez Que habla Del reconocimiento Del otro De Paul Lederach Que se habla De la reconciliación Francisco Muñoz De esa paz imperfecta Que digamos Que desvirtúa Y cambia El concepto Del conflicto Y de Wolfgang Dietrich Que específicamente Habla de las familias De la paz Y este manejo Elicitivo Del conflicto Que tenemos todos Le vamos a hacer Dentro de nosotros Bueno Entonces Desde estos paradigmas Permitieron Sí Abordar Una estrategia Metodológica Para comprender Estas narraciones Estos discursos Narrativos De las personas Y esta La posibilidad De llamarle Esta forma Esa directriz De encontrar Y encontrar la paz Y comprender la paz No desde Un elemento Conceptual Teórico Sino desde Las mismas personas Se le llamarán Entonces semántica De la paz Y esto Más o menos Cuáles son las características De esto Es una directriz Investigativa Que conoce El rol protagónico De las personas En la construcción De significados Estamos hablando De esta perspectiva Que se trae Pues desde toda Esta línea Y perspectiva De la fenomenología La componen Las significaciones Psicológicas Emocionales Territoriales Históricas Culturales Que la paz Que las personas Hacen de la paz Son subjetivas Por lo tanto No son universales Y aunque responden Si pueden responder A categorías Que son abstractas Pero Se pierde Esa intención De querer ser Unas categorías O unas Definiciones Para todo el mundo Vemos que es Una vía directa Para la intervención Psicosocial De la paz Puede llegar A serlo Porque estamos Hablando De cómo Trabajar La paz Y está Implícita En las narrativas Y en los discursos De las personas Y permite Identificar Esta visión Patémica De los discursos Un poco Parafaseando La línea De Aristóteles En donde habla De ese discurso Esencial Donde está Letos Está El Lobos Y está El patos El patos Esos son los sentimientos Que son Articulados En la retórica Entonces De acuerdo A esto Nos abocamos A entender Esta realidad De estos discursos De estos docentes Y esta fue La primera realidad Que yo me encontré En donde Pareciera Que la La bibliografía Y la tendencia De la sociedad Es a reconocer En el discurso De las Estudios De la paz Solamente Estos conflictos El conflicto Interpersonal Entre los grupos Humanos Y el conflicto Social Pero Extrañamente Olvidamos Este otro Conflicto Que Compone En cierta manera La sensación De violencia Y es el conflicto Intrapersonal Una situación Interna De vulnerabilidad De depresión De dolor De malestar Pero Como que fuera Una papa caliente Como que no se pudiera Agarrar Y en ese orden De ideas Tenemos Que Esa paz Personal Es así Esos conflictos Intrapersonales Son los que Incluso hay mucha Varias biografías Y varios autores Que apoyan esto Esa paz De las personas Esa es la que está Engranando Y dinamizando Las otras Tipologías De paz Pero Es una paz Ignorada Es una paz Menospreciada ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Y eso fue como Mucha curiosidad Y en la biografía Encontré esto Y es que En gran parte La mayoría De la biografía Que se encuentra Es una paz Que habla De una violencia Estructural Y en segunda Estancia Sí Está la línea Que habla Esa paz Estructural Perdón No voy a explicar Un poco Esa paz Estructural Lo que nos está Diciendo Es que No hay agua No hay comida No hay seguridad Y en ese sentido Cómo hay paz Y esa otra Paz También hay otra Paz Que habla Esa paz Psicologista En donde dice Pero cómo Va a haber paz Si nosotros Nos estamos matando No sabemos Respetar No sabemos Convivir Entonces hay que enseñar Si son dos Pazes como Diferentes Obviamente También está La paz Dos paces Dos líneas Teóricas Dos fuentes Bibliográficas Fuertes En donde La primera Que es la Doctrinaria Por las características De la investigación Y por donde Yo estoy Haciendo la investigación Yo no me baso En lo doctrinario Más que todo Es de las ciencias Para el estudio De la paz Entonces Es el otro La otra perspectiva De la paz Esta biografía Entra psicológica Que es minúscula O sea La comprender La paz Y cuál es el papel Del sujeto Para construir Esa paz Es muy poco Están los estudios De la resiliencia Los estudios Del cambio De emociones De pensamientos Pero es Es totalmente Poco lo que hay Incluso sobre los mismos Teóricos De la paz Sí Ahora vamos a ver Un poco de ello Y hablamos Esto es Unas Conjeturas Que se sacaron También incluso Con algunos cruces De los discursos De los docentes Esa paz De la estructura Nos está hablando Es que quieren cambiar El concepto De paz Pero trabajando El pasado Cambiar el pasado Cambiando las leyes Para mejorar Para mejorar El futuro Todos Todas estas líneas Quieren cambiar El futuro Para que haya Una paz En el futuro Pero la estructura Quiere cambiar El pasado Cambiando las leyes Y reconociendo Todo ese dolor Y toda esa marginalidad Que hay en el pasado La psicologista Quiere cambiar Las relaciones Que queremos enseñarle A los niños Que aprendan A respetar Tolerar Tolerar la diferencia Las diversidades sexuales Proteger el medio ambiente Eso es hablando De una paz De cambiar Las relaciones Para el futuro Las relaciones Están en construcción Del futuro Y esta otra Que está como Olvidada Y que no la vemos No logramos observarla Si siempre ha estado ahí Es observar Este conflicto interpersonal Que nos habla De cambiar el presente Que nosotros Tenemos que cambiar El presente Y es cambiar Los pensamientos Las percepciones Las emociones Entonces bajo Esas lógicas De no comprender No comprender No entender Cómo utilizar Esta paz personal Que no hay Suficiente biografía Y no hay Un manejo Suficiente Completo Responsable De esto Y que logre Integrarlas En las otras cosas Yo no sabía Si Digamos que No usarla O no usarla Incluso era el propósito De la investigación Cómo entender esto Aquí surge Esta articulación Conceptual Disculpen Yo no me detengo A explicar Todo esto Pero sí En general Estas clasificaciones Fueron como un primer momento Hablamos de una paz Entonces se identifica Una paz con justicia social Una paz para la convivencia Una paz Personal Se identificaron Unos valores específicos En los discursos De los docentes Unas palabras claves Unos actores Unas estrategias Que dieron pie Para construir Estas tipologías De la paz En primera instancia La violencia Si es una violencia directa Que a veces Se siente Si La violencia física La violencia cultural También simbólica Dependiendo del autor La dirección del poder Los dos Están en un mismo nivel La estrategia Ya decíamos Comunicación asertiva Creatividad Jorge 15 minutos Vale Bueno Después está La paz con justicia social La paz con justicia social Está hablando De la estructura Esta es la que Digamos Tiene gran protagonismo En el estudio de la paz Porque En cierta manera Es como una herencia Que hemos tenido De la reivindicación De los pueblos Y lograr Y lograr que eso Se acceda A través del cambio De las políticas De las leyes Las relaciones Con el gobierno Con las élites Con el sistema Es un conflicto No es un conflicto En un sentido Horizontal Es un sentido vertical Es un conflicto social Hablada de una violencia Estructural Y cultural También es cultural En el sentido vertical Y hay dos estrategias La descendente Y la ascendente Dependiendo de cómo Yo me paro Ante el Estado Si es de la participación social Que demanda derechos Huelgas Marchas Yo me siento Un sujeto Y cuerpo de derecho Que demanda O simplemente Me subyuvan de él Pagando impuestos Supragando Dando información Cumpliendo normas Y bueno Y esta es Ah bueno Aquí dice Cómo hay paz Con hambre Con inseguridad Si no exigimos Nuestros derechos Quién lo va a hacer Esta otra Es la paz Que en cierta manera Viene a ser novedosa O ser pues Señalarla pues Como diferente Todo empieza por uno mismo Si no perdonamos de corazón Siempre vamos a seguir Advergando el odio Que produce la violencia Es la paz Primera La paz De la primera persona Es un conflicto Intrapersonal Es una relación Consigo misma Es un tipo de violencia Que señala La violencia interior Que ahora vamos a ver ahora Y es una dirección Del poder Que es central Y las estrategias Que se usan O que usaron O que se ven relacionadas Con esto Son técnicas de oración Meditación Reflexión Actitudes Sentido de trascendencia Búsqueda de la esencia Propósitos Hacia la transformación Del ser Entonces Definamos un poco más Esa paz primera O paz personal Paz primera O paz en primera persona Abreviado Como paz personal Es porque Parte Desde la narrativa Del yo Es una paz Que es recurrente En los significados De paz Que se manifiesta Como la paz inicial O la paz Entre las demás Otras paces No es separándola No es como si estuviera Aislada Sino que está articulada Con las otras Y nace Desde el cambio personal Se refiere a un estado De bienestar Que es una relación Con uno mismo Una relación con el yo Una conciencia existencial Sobre la propia vida Y situaciones Atiende el rol Tragónico Que tienen las personas En la construcción de paz Atiende Desde esa narrativa De que son las personas Las que construyen la paz No son ni los edificios Ni son los celulares Son las personas Las personas sienten Y se movilizan Hacia la paz Cambia el presente Lo que hablábamos De que se enfoca En cambiar el presente Construir paz Para el futuro La emoción Los pensamientos Propios La paz primera No puede entenderse Sin su contrario Que es la violencia Interior Y para poder llegar A esto Y recordar Que es violencia Es todo aquello Que siendo evitable Obstaculiza O no facilita El desarrollo humano No veamos La violencia Como el golpe Físico O como La ausencia física También Estamos hablando De lo interior Según estos autores Muñoz y Molina 2004 Entonces esta violencia interior Está hablando De esa memoria De un momento Violento Que limita Impide Una huella emocional De una o más violencias Que se presenta Con un obstáculo Al desarrollo propio Se relaciona Con sentimientos De estado De impotencia Dolor Frustración Entonces Estar Estadiada Entre paz Interior Paz personal Paz personal Y violencia interior Es clave Para poder Relacionarlas Con la espiritualidad Llegamos entonces Al concepto De espiritualidad Porque es un concepto Que en sí Es conflictivo En sí El concepto De espiritualidad Ha estado Como relegado Y creemos Que la espiritualidad Necesariamente Está relacionado Únicamente Con la religión O incluso Con la fe Y no voy a Atenderme a leer Todos los autores Pero quiero señalarles Esto Sin que la espiritualidad Está señalando Esta relación Con lo sagrado Específicamente De la línea Pues incluso De mismo Durkheim Que es De una línea Más secular El sentido De la existencia Los valores Trascendentales Esa búsqueda De verdades El proceso Mental Trascendente Autoliberación Trascender Los límites Y acá puse Al final Con Biblio Porque tiene Una perspectiva De espiritualidad Muy diferente Mucho más Que no es Que no es Una acción Específica No menciona Una trascendencia Ni un comportamiento Ni un lugar Específico A llegar Pero que En cierta manera Desde una perspectiva Está implícita Entonces De entre De Un poco simplificando Esta lectura De la espiritualidad Quiero leerles Esta Que es La espiritualidad Es una dimensión De la conducta Humana Caracterizada Por la voluntad Transformadora Libre Que tienen Las personas De elegir Medios Y valores Orientados Hacia lo esencial Y quiero resaltar Acá Una parte De esto Y es que La espiritualidad No está señalando Lo bueno O lo malo Y eso es Una vez Que nos confundimos Que creemos Que la espiritualidad Es lo bueno Y En ninguna De estas partes Está señalando esto Si no nos habla De los actos buenos Lo que nos puede llegar A señalar Es la intencionalidad De los actos Incluso La espiritualidad Está Está relacionado Con esta dimensión Del comportamiento Que puede llegar Incluso A verse Como Unas carnas Características Implícipes De todas las personas Incluso Hay áreas De cerebro La parte Frontoparential Derecha De el cerebro Está relacionada Con eso Incluso Inventaron Un casco De Dios Que uno se lo pone Aquí Y tiene Sentimientos Trascendentales Entonces Es algo Inherente A las personas La espiritualidad Si Y aquí Vamos a algo Como muy concreto Y habla De esto Estamos hablando De que Si bien Hay unas comunidades Religiosas Estamos hablando De que Trabajan La espiritualidad Y estamos hablando De otras comunidades Que son creyentes Que los une La fe También podemos hablar De la ciencia De espiritualidad Sería una línea Secular Que no son Ni creyentes Que no son Religiosas Pero si podemos Entender lo sagrado Podemos diferenciarlo De lo profano Y en ese camino De la trascendencia Como se muestra Ahí Si Descubrenme que pase Rápido Porque me ponen A correr Pero entonces La espiritualidad Como decíamos No necesariamente Está relacionado Con lo bueno Entonces Los dos tiramos Para un lado De dos posiciones Porque ellos Tienen fe Para una vuelta Para ir a matar Por dinero Entre comillas Mientras yo lo tomo Para algo positivo Entonces aquí Estamos hablando Que la espiritualidad Nos puede traer La fe Y la espiritualidad Sobre todo En el caso De ahora Que es la espiritualidad También puede estar Relacionado Con la venganza El orgullo Estos valores Que son Por así decir Negativos Pero también Con los positivos Entonces A mí me parece Un concepto clave Aquí hablar Es de la inteligencia Emocional De Garner De Donna Soar De Ian Marshall De Franz Torreal Aquí dice La inteligencia No La inteligencia espiritual No es la conciencia Religiosa La conciencia La inteligencia La inteligencia espiritual La espiritualidad Es un camino Es un camino Es un camino Que nos acerca A un El comportamiento Al sentido Del comportamiento De las personas Acá Digamos Esto es bastante Eso Las conclusiones Vale Las por encima La espiritualidad Fundamental Para la paz personal Esas son las conclusiones De la investigación Es fundamental La espiritualidad Para esa paz personal Sí Uno de los elementos Que salió Realmente marcado Como valor Sí Fue el perdón Ese elemento Un elemento Central Para la paz Personal Y para Para que sucedan Es otro tipo De paz La fe Es un elemento Potencializador Y se envió En varios En varios Testimonios Pero No es condicional Podemos hablar De Una influencia Positiva Para la paz Pero no necesariamente Muchos educadores No la relacionan Y trabajan Y ven Importante La espiritualidad Para resumir Más o menos Está este cuadrito Entonces Esta violencia Interior Esta violencia Que nos deja Las otras violencias Esta violencia Que nos deja La guerra Es necesaria Comprenderla Desde los estudios De la paz Como una paz Primera Una paz Personal Estamos hablando Que esta paz Es central Para el desarrollo Y otras paz No es desarticularla Es central Para el desarrollo Y otras paz Exalta el poder De la persona Las personas Pueden aprender A eso que sienten Y no solamente Pensar Que su paz Está afuera Destraba La cadena De la violencia El hecho De ver Como las personas Pueden trabajar Eso logra Destrabar Logran trabajar Si logran Trabajarse internamente Esto cambia mucho En esta cadena De la violencia Brinda tranquilidad Y sosiego Finalmente La persona No se identifica Como víctima De la violencia Interior Se promueve La acción Se despersonaliza La violencia Y no hay una proyección De agresividad Y dentro De este manejo De la paz Personal En el abordaje De la paz Personal Diferente a las otras Pases No requiere Necesariamente Cambios En la situación De la voluntad De los otros Para alcanzarla Es una paz Que decimos Que empieza Más posible Es esa pequeña Llama Que empieza Y articularla Ya estoy acabando Y articularla Esa paz A la espiritualidad La espiritualidad A los estudios De la paz Abre puertas De esos estudios De esos comportamientos De esas acciones Que ya conocemos Pero son Muy poco utilizados Y aquí uno Y aquí uno de ellos Para decir Bueno, esto ¿Cómo se aplica? Bueno, está por toda Esta línea La no violencia Para fortalecer La línea La no violencia Para mirar El arte Como transformación Para manejar Esta línea De educación emocional Para hablar Del cultivo Del silencio O el gobierno De las emociones Los enfoques Contemplativos Meditativos Bueno, y tantos Ya quiero con ustedes Cerrar con esta imagen Que me pareció Que me vino Muy, muy al lugar Y al igual que este vidrio De esta mesa La paz es soportada Por tres pilares Ninguno de ellos Es suficiente Por sí solo Todos son imprescindibles Para el equilibrio Pasen las estructuras Pasen las relaciones Y pasen las personas Reconocer Este sonrisa De los niños Primero Lo primero Una paz De las personas Para las personas Y además No es más Muchas gracias Por su atención Me encantaría Escuchar sus preguntas Y dispuesto a hacerlo Algún de mis contactos Si quisiera Muchas gracias Jorge Muchas gracias Jorge Voy a leer Algunos de los comentarios Y bueno Tendría cinco minutos Para hacer la respuesta Bien Permítame un momento Ya me voy con Hay mucho Alguien dice Hay mucho trabajo Por hacer Romper los modelos De violencia La paz Volverá a nuestra vida Cuando los niños Sean felices Muy interesante Muchas gracias La investigación Nos permite conocer Sandra dice Sandra Castillo dice La investigación Nos permite conocer Interpretar Y evidenciar Alternativos de solución A aquellas problemáticas O transformación De realidad De las comunidades Agradecida Y con nuevas estrategias Para poder incidir En la ciudadanía A partir del arte Y demás Representación pacífica Para la construcción De paz Y aquí hay una pregunta ¿Cómo fortalecer El concepto Y experiencia religiosa Existen En los estudiantes Y sociedad Desde la espiritualidad Para la no violencia? Esta pregunta La hace Tulio Pinto Entonces Jorge Adelante Lo que quieras comentar Sobre Sobre Estas apreciaciones Y es la pregunta Gracias Bueno, muchas gracias Estoy de acuerdo Con muchas de las perspectivas Que están diciendo En términos De cómo esto es fundamental Parece que Que No es Una apuesta O una O impulsar Que solamente Se atienda A la paz De las personas Sino La paz Cómo se logra Integrar Esta perspectiva De la paz Personal La paz Primera En los estudios Y las intervenciones De la paz Y conozco Muy pocas intervenciones Y proyectos sociales Que vinculan Esta mirada Por eso es que De esta manera Estoy motivado A esta participación Con la pregunta De la compañera Sobre La espiritualidad Y cómo se puede articular Las prácticas De religiosidad Hay un concepto Que es conflictivo Que es el concepto De religión Y religiosidad Porque para algunos autores Es lo mismo Espiritualidad Que religiosidad Específicamente Para Frigerio Él Dice que No hay una diferencia Porque el componente Principal De la De la religión Es la religiosidad Las religiones Son manifestaciones De instituciones Tardías Pero Desde los inicios De la humanidad Desde incluso Diez mil años atrás Los Diez mil Que están los sentamientos Urbanos Ya hay vestigios De cómo las personas Tenían religiones No las doctrinas Religiosas Entonces en cierto sentido Hay que diferenciarlo Eso Pero yo quiero Responderla En términos de Aprovechando Separando Para mí Es muy importante Yo Soy convencido En los procesos Seculares En los procesos De diálogo Interreligioso Me parece que Es uno de los mayores Alcances Que ha tenido Nuestra sociedad Creo que A través del diálogo Del proceso De secularización Proceso De no defender Verdades únicas Y dioses únicos Es que Estamos construyendo Logrando construir Como sociedad De muchas cosas Hay una mirada Detrás de eso Super interesante Entonces dentro De la perspectiva De espiritualidad Yo creo que Tenemos muchos Espacios para hacerlo Yo trabajo El concepto Ahora de meditación Desde muchas Perspectivas Me parece que Es un elemento Clave Me parece que Es un elemento Específico Para trabajar La espiritualidad En las aulas Y esta es Por ejemplo Una perspectiva Me parece que El arte también Yo creería Entrar Es que no hay Una única Forma de trabajar La espiritualidad Hay muchas formas De trabajar La espiritualidad El trabajo Del silencio Es algo Que cuentes Cuando hablamos De meditación Estamos hablando De silencio Me parece que Es transversal El concepto De meditación Pero ese es otro El silencio El reconocer Por ejemplo La educación emocional Que estamos enseñando A los jóvenes A identificar Las emociones Cuando usarlas Cómo se relacionan Con nuestra biología Me parece que Es como es crucial Esa es como La respuesta Que tengo Para eso Vale Muchas gracias Jorge Yo te tengo Una pregunta Y con esto Ya me puedo cerrar Tal vez se sale Un poco De tu campo De tu propuesta Pero en todo caso Quiero hacértelo Porque considero Que puede ser interesante Lo que puedas opinar En el año 2016 Se surte El plebiscito Por la paz Cierto En el marco De un ejercicio Del gobierno nacional Para hacer un acuerdo En concreto Con una guerrilla Con las FARC Y vemos que Las religiones colombianas Principalmente El cristianismo El cristianismo Tanto protestante Como el cristianismo Católico Participan Sí Participan Algunos De manera Muy activa Tanto en el sí Como en el no Sí Y encontramos Ahí una Una suerte De escenario Muy convulso Muy político En el que Precisamente Se activaban Discursos Religiosos Asociados A esta decisión Política Electoral ¿Tú qué opinión Tienes O qué opinión Te merecen Esta participación Activa Del cristianismo Católico Y el cristianismo Protestante En el marco Del plebiscito Por la paz Me parece Súper interesante Yo incluso En las investigaciones Que hice Usé ese ejemplo ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué es lo que está detrás En términos del pensamiento? ¿Cuáles son las emociones Que se mueven? Pero para mí Hay un concepto clave Allí Y es la La diferenciación De lo que es Las doctrinas religiosas Sí Y lo que es La espiritualidad Sí La espiritualidad Sirve Sí Dentro de una doctrina Religiosa Pero no es lo mismo En ese orden de ideas Alguien Digamos que Muchos grupos Trabajan la espiritualidad Pero también Articulan Muchos otros conceptos Muchos otros ideas Que pueden parecer Para muchos Retrógrados Entonces En cierta manera Ahí yo veo Sí Una de las cosas Que yo veo Determinante Ahí es Cómo es el poder Que se tiene Cuando trabajamos Con las emociones Cuando trabajamos Con el sentimiento De sí El sentimiento Del yo Del sentido De la vida Sí Y el problema Que yo veo acá Es que las ciencias sociales Están abandonando Por completo eso O sea Creen las ciencias sociales En esa herencia Positivista Que nosotros tenemos En términos de Solamente Fiarnos por lo que Podemos tocar y medir No nos permite No estamos abiertos No estamos de esa forma Porque es que yo La ciencia Digamos De la tradición Aristotélica Nos está invitando A reconocer Cómo podemos Encontrar Eficiencia Y Y formas De valorar Las emociones O sea La La ciencia Cualitativa Existe Pero nosotros Todavía seguimos Como negándola Entonces En términos Para redondear La pregunta Eso es un claro Ejemplo Lo que sucedió En el 2006 Esa manipulación Que hace Ese poder Tan Tan importante De usar La espiritualidad Enuestra El gran poder Que tiene Y el gran interés De las personas Por Por encontrar Sentidos A las cosas Obviamente En mi perspectiva Personal Es que Hay Hay intereses Que en cierta manera Y hablando Desde esta perspectiva De la inteligencia Emocional Hay intereses Y hay doctrinas Y hay líneas Religiosas Que en cierta manera Se oponen A un proyecto De paz Para todos Y siguen pensando En En la El pensamiento Propio En el pensamiento Totalitario En Unas verdades Absolutas ¿Sí? Diferente Del proyecto Democrático De diversidad De 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 integración Gracias Una última pregunta Que me hacen Es Sobre el concepto De perdón Desde lo religioso Espiritual Incluso desde Esta perspectiva De De las víctimas Y del proceso De paz Sobre el concepto De perdón No sé ¿En qué podría Decir? Ese El concepto De perdón Es una de las Piedras angulares Del asunto Porque Como yo decía Yo estudié La teoría De los valores En donde Por unas técnicas Específicas Pude Identificar Cuáles De los valores Más importantes Para los docentes Y el valor Más importante Para los docentes Es el perdón Para que haya paz Y eso Lo he visto Frecuentemente En muchas Investigaciones Y es Paradójico Eso Porque Las ciencias Sociales Y los que Queremos La paz Muchos De mis Compañeros Trabajan Y no les Interesa El perdón Es más Creen que El perdonar Está en contra De la paz Y es algo Un poco Paralógico Porque dicen Que es que Si no hay El deseo O si se Perdona Como que la gente Se tranquiliza Entonces no sigue Peleando por los derechos De eso es posible Entonces miren Cómo está Esta cuestión De estas personas Hay un grupo De las ciencias Sociales Que seguimos peleando Para que haya memoria Y no se olvide Pero la gente Necesita olvidar Necesitamos olvidar Esa carga Emocional Una parte De olvido Es necesario Mientras unos Dentro de nosotros mismos No estamos hablando De fuera Estamos hablando De nosotros mismos Como científicos Sociales Y por así decirlo Como Desde mi Como pensamiento Progresista Mientras unos Jalan Para que las Víctimas No olviden Y sigan Demandando Y sigan Mostrando Las narrativas Y los verbatim De dolor Otros queremos Que esas personas Logran Trascender Y reconstruir Su vida Y a partir De la resiliencia Muchas veces La gente se burla De mí Porque trabajo El concepto De resiliencia Dice que eso Es algo Como que Cada uno Su felicidad En su burbuja Digo no O sea Es completamente Necesario Articularlo Con las otras Fases Pero no podemos Pensar Que Podemos Desarticular Los proyectos Sociales Los proyectos De intervención Social Sin La propuesta De perdón Es más La propuesta Que se tiene En la mayoría De ciencias sociales De intervenciones Sociales Hacia el no olvido Hacia nunca olvidar Es tan Agresiva Que no se dan cuenta Que hay una Marca ideológica Si bien dicen Es que el perdón Es opcional Y nosotros Nos vamos a Presionar a nadie Hay una Hay una mirada Ideológica También de Presionar a las Víctimas Para no olvidar Y para cargar Con un sufrimiento Y entonces Yo veo Es con Mucha Admiración El trabajo De las comunidades Religiosas Que le dicen Venga Si sanemos Si es necesario Perdonar Si es necesario Olvidar La huella emocional Pero que eso No nos paralice Y que Desde otras Perspectivas Sin odio Sin rencor Podamos Seguir construyendo La paz Para los otros Y eso es lo que Muchas comunidades Han hecho Un ejemplo De la comunidad Apartado En donde Ellos construyen Todos los vínculos De fraternidad De espiritualidad Pero necesariamente No desde Narrativas Del odio Narrativas Del rencor Entonces Me parece Que eso Es uno De los conceptos Que tenemos Que nosotros Internamente Trabajar Desde las ciencias Sociales Centro de Educación Para el Desarrollo CEDVD Que enhor console Trabajar acked Trabajar Y Deặc よう sollte Gracias.